Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. Como todos los lunes, nuestro objetivo es tratar de resumirte la actualidad a Android, aunque tenga un iPad en mis manos. ¿Qué ha pasado? Quiero comentarios muy hirientes, o sea, quiero puñaladas traperas, quiero memes de yaoma, quiero inundar ya... ¡Tuita! Mira el yaoma, el tío con un iPad Pro. Vamos a analizarlo en Reviews4All, ya os anunciaré por redes sociales, echarle un vistazo, porque ya está en el horno, vamos a intentar ver si el tabletófono gigantesco de Apple es la mejor tablet del momento. Exactamente, lo tendréis muy poquito tiempo en Reviews4All, pero hoy toca momento de hablar de Android y de hablar de la actualidad, que viene bastante cargada con cosas interesantes, pero vamos a hablar, Carlos, de la actualidad, porque esta semana además viene bastante cargada con novedades de algunos teléfonos que yo personalmente tengo muchas ganas de ver, como por ejemplo, Carlos, el nuevo Huawei Mate 8, la renovación del Mate 7. Sí, un terminalazo el Mate 7, este Mate 8, Carlos, parece ser que va a ser la bomba. Esto, un pepino, va a ser un pepinaco. A mí el Mate 7 me flipó, lo estoy utilizando un montón de tiempo de teléfono personal y me llevo una sensación súper grata, así que le tengo muchísimas ganas a este dispositivo. Pero, que sepáis, se va a presentar a finales de este mes, ya hemos hablado con Huawei y lamentablemente van a hacer únicamente una presentación en China y creo que no va a ser posible que podamos asistir, por lo que me he podido enterar. Pero bueno, que sepáis, han salido ya algunos benchmark, en este caso de AnTuTu, y si estáis viendo, está por encima el S6 del Note 5 y demás. No somos muy amantes de las cifras estas y de los gráficos, pero, ostras, esto tiene muy buena pinta. Sí, una cosa es no tomárselo siempre al 100% como algo veraz, ¿no? El tema de los números, siempre os decimos que no es un parámetro que nosotros utilicemos, pero tampoco hay que estar ciego y, evidentemente, son unas pruebas que te dan una cierta referencia de dónde está. El nuevo procesador es el que montará el nuevo Kirin, que, bueno, que evidentemente da un paso adelante en cuanto a rendimiento y parece ser que así es por los primeros resultados de Benchmark. Como siempre, finales de mes, Mate 8, me parece uno de los terminales que más ganas tengo de ver, Carlos, y creo que Huawei está haciendo las cosas muy bien. Muy bien, vamos en este caso también con... O no, o no. Vamos en este caso con Huawei también, y es que ahora el problemilla que tienen los Nexus 6P ya ha salido un poco la controversia de que se doblaba, no se doblaba, habían vídeos que estaban como medio trucadillos, etcétera, etcétera. Lo que parece que sí que es una realidad y hay algún problemilla es con el cristal que recubre su cámara trasera. Si recordáis un poquito el dorso del Nexus 6P, tenemos diferentes colores, pero todos coinciden que en la parte superior un ribete negro de cristal que se supone que lleva Gorilla Glass 4 para proteger la cámara de fotos. Diferentes imágenes y diferentes foros de varios usuarios en Estados Unidos que están reportando que se pica y que se raya con demasiada facilidad. Sí, parece ser, bueno, parece ser que le están cayendo todas, ¿no? Al Nexus 6P últimamente que, bueno, y todo relacionado con su construcción, con los materiales, con problemas en ese aspecto. Nosotros tenemos que recibir el Nexus en breve y ya en teoría ya está gestionado para que nos llegue. Hombre, estas cosas son difíciles de probar, una review, porque evidentemente son más del uso del día a día y con el tiempo que te vas dando cuenta, pero, bueno, algunos usuarios están reportando esto. Veremos, oye, veremos. Al final los usuarios mandan y cuando vaya llegando la gente lo irá reportando y veremos a ver cuál es el futuro de este Nexus 6P. Y puede que por algún motivo de estos esta noticia tenga algo de sentido. Y es que hay algunos rumores que apuntan a que Google podría encargarse de la fabricación propia de sus futuros Nexus. Una de las cosas que ya sabéis que tienen los Nexus es que cogen un fabricante, lo seleccionan por el motivo X que sea y trabajan con ellos directamente en la implementación de la nueva versión del sistema operativo para que esté prácticamente unido. ¿Google quizá quiere hacer como Apple de yo me lo fabrico, yo hago el software y me quedo todo yo en mi poder? Veremos, sería interesante cuanto menos ver esto, ¿no? Sería un cambio de, digamos, de rumbo, de deriva bastante importante. No sé qué tal le sentaría a los fabricantes, no sé cuánta ventaja competitiva tendría Google al fabricar su software y su hardware, perdón, en frente a los que tienen que implementar un software de otro para sus terminales, no sé. La verdad es que sería un movimiento interesante. Al final, de cara a los usuarios, tendríamos más opciones a la hora de comprar terminales, pero sería un poco arriesgado, yo no lo tengo claro. Sí, yo no lo veo tampoco muy factible, pero bueno, yo creo que la mejor solución era un poco lo que tienen con Motorola. Compro un fabricante, yo me lo guise y me lo como, lo controlo directamente y al final lo tuvieron que vender por el motivo que sea, pero bueno, oye, veremos qué sucede. Vamos con una noticia en este caso muy rápida, únicamente que sepas que si eres fanático y te gusta fanática sensual. Gran canción. Gran canción. Y mejor videoclip. Mejor videoclip y mejores cantantes, porque son los cantantes con mejor luz. De todo el reggaetoneo latinoamericano. Pues oye, Apple Music ya está disponible para Android, ya sabéis que en el servicio oficial de la compañía de Cupertino. Si quieres utilizarla en detrimento de Google Play Music o de Spotify, que sepas que ya está disponible para tu dispositivo. Efectivamente, un rival serio para Spotify, un rival de entidad, un servicio que está, bueno, planteando a Apple un reto muy importante y que yo creo que evidentemente es un sector que les interesa mucho y muy llamativo, que Apple saque un servicio también para Android, algo que, bueno, en el pasado quizás no habríamos imaginado, pero que parece ser que cada vez es más común y que tampoco pueden cerrarse, depende de qué mercados. Carlos, noticia muy importante que se ha producido esta semana y que creo que es importante que la recalquemos. Presentación oficial del procesador que más ojos va a tener encima, todo el mundo fijándose en lo que nos ofrecerá este nuevo Qualcomm Snapdragon 820. Tendrá modelo... ¿No te gusta como haja este culo? Barbacoa. Tendrá modelo... Parrilla... Para hacerte tus chuleticas, tu asado... Tú has hecho de una chuleta, no has hecho de chaguan... Claro que sí. Yo los puse ahí abajo y, madre mía, daba para hacer una paellica sin despeinarse. Bueno, y sin duda, grandes noticias. Tiene mucho que decir este procesador nuevo. El 810 en cuanto a rendimiento iba bien, pero en cuanto a calentamiento e incluso eficiencia tampoco era para tirar cohetes. Cositas que vamos a poder hacer con el 820, porque puede que no lo sepas, pero este procesador lo que hace es abrir las puertas a unas nuevas mejoras. Por ejemplo, categorías nuevas de LTE que llevan por categoría 13, por ejemplo. Soporte para cámaras de hasta 28 megapíxeles. Soporte de grabación y reproducción de vídeo 4K Ultra HD. Nueva Adreno 530. Posibilidad de Quick Charge 3.0. Y un detalle muy interesante, como es USB 3.0. Sí, novedades interesantes. Recordemos que el procesador, al final, es uno de los elementos más relevantes. No solo es el rendimiento bruto en cuanto a ejecución de cálculos, sino que también hay muchas funcionalidades que están adheridas o que dependen directamente de este procesador, como estamos viendo algunas de estas, de conectividad, a nivel de carga, etc. Muy relevante este 820. Será un procesador importante, que montarán muchos dispositivos y que espero que les salga un poquito mejor que el 810, sobre todo con temas de eficiencia, de calor, etc. Sí, no hace falta. Vamos con llama a la siguiente noticia. Y esto ya también nos hacemos un pequeño spoiler. Vamos a recibir en breve, puede que hoy mismo recibamos el Aquaris X5 con Cielogen. Pongamos un poquito en características que es este dispositivo. Muchos de vosotros ya se hicisteis eco. Incluso lo dijimos aquí, que BQ había sacado una gama, entre comillas, premium, gama media, pero con materiales un poquito más cuidados, sin acabados metálicos, como es el X5. Pues han llegado a un acuerdo con Telefónica, con Movistar, para lanzar una variante de este dispositivo con Cianogen OES. Ojo, cuidado, el mismo sistema operativo que incorpora la FUC-Z1, que tanto nos gustó. Oye, esto pinta muy bien. Lo que le faltaba un poco, ¿no? En el sentido de ya hacían las cosas muy bien, pero quizás si se le podía achacar algo, es bueno que sus terminales no eran del todo premium, pues este X5 lo será. Y además, como dice Carlos, con Cianogen, si alguien puede superar el software que ya tenía BQ, que era prácticamente Android Stock, con alguna pincelada, era Cianogen, que es uno de los que más nos gusta y evidentemente hace mejor las cosas. Repaso muy rápido, es un terminal con una pantalla IPS de 5 pulgadas, con resolución 720, con el Snapdragon 412, un Adreno 306, dos GB de RAM, Cianogen, 16 de almacenamiento interno, una cámara de 13 megapíxeles con el sensor de Sony, el IMX214 y 2.900 miliamperios de batería. Un terminal que cuesta 200 eurillos con estas aplicaciones. Hombre, interesante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Luego, el otro día fuimos a un evento de la presencia de un dispositivo y mucha gente coincidía con el lanzamiento de esto, ¿no? Y no acaban de entender un poquito por qué BQ está pegado tantos palos, ¿no? Es curioso, se meten con Android One, se meten con Android Stock, sacan terminales con Ubuntu, sacan con terminales con Cianogen OS. Yo creo que esto, no sé qué piensas tú, Yoma, que está reservado únicamente a la gente muy geek, a poder comercializar únicamente por Internet, para la gente que sepa. Yo te metí una cosa, a mí me ponen los dos sobre la mesa y yo es muy probable que me coja la versión con Cianogen OS que en Android Stock. Sí, seguramente. Pero bueno, como dices, bueno, van probando, ¿no? Tampoco, no parece que reste estas pruebas y supongo que aprenderán un poco del feedback de la comunidad, ver si gusta, si no gusta, cuánta gente está interesada en este tipo de dispositivos y BQ siempre ha sido muy valiente en esto y la verdad es que yo, por mi parte, me gusta que veamos todas estas opciones. Xiaomi, te voy a decir las cosas muy claras. Como sigan variando la perdiz, con el Mi 5. No te enfades con el Mi 5. Pero, Yoma, ¿qué pasa con el Mi 5? Bueno, ya llega nada. Hace mucho tiempo ya. Ah, que si salen unas fotografías con los VSL, que si no los saca por el 820, que si ahora salen unos benchmarks, también en este caso en Geekbench, y en este caso, pues oye, todo parece indicar precisamente esto, 820 se le da procesador que incorporará algunos datos, algunas cifras, también algunos datos relevantes. Por ejemplo, que incluirá únicamente 3 GB de RAM en lugar de los 4 que se había rumoreado y puede que viniera con Marshmallow de serie, cosa que no acabo de entender porque Miui 7 está basado en Loli. Esto es lo más heavy para mí de toda esta información, que se presuponga que vendrá con Marshmallow. Si viene con Marshmallow, es muy probable que signifique la aparición de una nueva versión de Miui hecha encima de Marshmallow. Pero que hace nada que salga Miui 7. Pero claro, no salga con Android Stock, evidentemente. O sea, estoy convencido de que si se confirma que viene con Marshmallow, será o una versión de Miui 7 adaptada a Marshmallow, o Miui 8, o Miui 7.5, o algo así, porque sí que es verdad que para mí ha sido la sorpresa más interesante de este benchmark es ver que corre Android 6.0. Sí, y serían buenas noticias, porque yo vengo utilizando últimamente el 1A9, ya dijimos en la review que la batería era mala, pero tiene muy poco ampliaje. Pero parece que el Dose realmente funciona, en reposo la verdad que es un mecherito. Si esto le metes una batería bastante decente, la autonomía puede salir muy beneficiada, así que bueno, veremos qué hace Xiaomi, que ya toca. Muy bien. Igual que los canadienses, que están ahí dando palos de ciego, si creías que BlackBerry Prip era el único que iba a salir, pues ojo, cuidado, viene uno y con nombre también muy chulo. Sí, BlackBerry viene, yo me ha hecho gracia, antes lo estaba leyendo y digo, ojo, se han envalentonado, ¿no? Los canadienses, la fábrica de smartphones, todavía no salió el primero y ya están con el segundo. Sí que es verdad que necesitaban un cambio de rumbo y evidentemente lo han hecho a través del sistema operativo de Google. Pues estamos viendo algunas imágenes de este nuevo BlackBerry Viena, que parece que será el nombre por el que... ¿Viena por la ciudad o por la cafetería? Por la cafetería. No, esto no lo sabe la gente porque las cafeterías vienas solo están en Cataluña. Ah, solo están en Cataluña. Solo están en Cataluña. Ah, pues entonces no he dicho nada. Hay unas cafeterías en Cataluña que se llaman Viena. Que esto no es publicidad, mira, o sea, ¿quién me ha venido a la cabeza? Muy bien, venga, a lo que íbamos. La verdad es que las imágenes son bastante curiosas. Como veis, es un terminal que también incluye un teclado físico en la parte inferior con un diseño muy BlackBerry, muy empresarial, muy serio, muy de tío, de... Yo tengo un trabajo importante. Es que mola, es bien rojo de mola. Es un rojo Ferrari. Es un rojo Ferrari. Es un rojo... Bueno, en fin, pues eso, la verdad es que no tiene mala pinta y me parece llamativo que BlackBerry, pues tan pronto que todavía no ha salido BlackBerry Prime, ya esté con el segundo terminal y parece que ha puesto todos los huevos en la misma cesta. Sí, oye, son muy diferenciales. Me gustan mucho, a mí creo que tenga las palabras huevos y cesta, es muy de mi agrado. Es un terminal que me parece interesante. Mira, fíjate lo que te digo, yo soy medianamente optimista con lo que está haciendo BlackBerry y sin haberlo probado, pero veo los dispositivos y me transfieren un buen feeling. Me da la sensación de que son buenos cacharros. Oye, vamos a dar un voto de confianza como siempre intentaremos poder conseguirlos para analizarlos y a ver si, oye, los canadienses se salvan o al final hacen que se huelan muertos, como tú dices, ¿no? Un voto de confianza ¿sabes quién necesita también, Carlos? Guau, dímelo tú. HTC, porque... HTC. Yo sigo siendo un defensor de HTC, me cago en la leche, venga. Muy bien. No, la verdad es que sería genial que HTC volviera por la mejor senda y estaríamos muy contentos todos los usuarios. Parece ser que el último terminal que quiere intentar esto pues es el HTC One X9 que parece que se han filtrado ya algunas especificaciones y algunas imágenes del terminal que tendría que intentar solventar lo que ha pasado con el A9 que todos sabemos que no es un mal terminal pero bueno, el precio que tiene también lo pone... 6,99. Lo pone... Pensaba que era brómica. Realmente complicado. Tengo más de 120 retuits mi imagen haciendo así. No me extraña. Es la imagen más retuiteada de la historia. No me extraña. Bueno, la verdad es que lo tiene complicado HTC y este terminal pues bueno, parece ser que tiene algunas cosas novedosas, otras muy clásicas de la firma pero yo lo veo complicado. Sinceramente. Es que creo que este no es el tope de gama todavía. No, no. Es uno que tampoco tiene demasiadas diferencias que el otro. Sí, es más grande, 5,5 pulgadas. Vuelve a tener doble altavoz frontal algo que el One A9 había perdido. Vuelve a tener HTC en la parte frontal superior. Sí, otra vez vuelve a tener el logotipo. Lo mueven de abajo arriba y un diseño como ya parece indicar que es la nueva línea de diseño con muy similar al iPhone como ya dijimos. Veremos también acabados metálicos 7,9 milímetros de grosor 170 gramos un poquito más grande. Veremos HTC. Si el otro costaba 699 y este es un poco más pepino pues como mínimo costará lo mismo. Y es que aquí es el problema. Que son buenos dispositivos. Lo utilizas en el día a día y son buenos cacharros. Pero por ese precio te puedes comprar mejores alternativas. Sí, terminal con resolución Full HD con dos sillas de RAM 16 de almacenamiento interno cámara trasera de 13 megapíxeles delantera de 5 soporte para tarjetas microSD pues bueno lo que estamos diciendo no es un terminal espectacular en cuanto a expedificaciones es un terminal que bueno tenemos mucho en el mercado con expedificaciones similares y HTC pues la verdad es que cada vez le cuesta más. Esperemos, esperemos. A lo mejor no está una sorpresa lo probamos y nos gusta pero pintan bastos. La pasta es es lo que manda el dinero. Ya tenemos disponible la versión de Google Play en su versión 6.0 en este caso también acompañado con la nueva línea de diseño de Marshmallow es cierto que no hay demasiados cambios respecto a Lollipop y quizá lo que más podemos encontrar es que hay una pequeña nueva categorización en la cual todas las servicios de Google Play como son kiosco, música, libros y demás están integrados en la categoría de entretenimiento. Poco más. ¡Qué pequeñito es mi Alipa! Sí. Sí, la verdad que... ¿Quieres hacer algunos estiramientos de antebrazos? Está bien, esta muñeca me duele un poco pero todo lo demás está bien. Bueno, como decía así, una nueva recategorización de algunos de los elementos que nos han metido todos dentro de una pestaña de entretenimiento en la que encontramos pues las diferentes opciones que ya conocéis de Google Play Bueno, un pequeño lavado de cara una actualización creo que esto va a venir de forma un poco escalonada hasta que no llegue aquí a España creo que todavía no se ha actualizado pero bueno al final paciencia esto es cuestión de poco tiempo ¿Modos surdos? ¿Qué me tienes que decir? Muy bien ¿Para que no te has que molestarte? Me parece muy desviagrado ¿Tienes algún... Es una pregunta que quería decirte ¿Tienes algunos problemas en tu día a día con el uso de Android por ser surdo? No es una pregunta que te has utilizado el ratón con la mano derecha y ahora no lo sé utilizar con la mano izquierda ¿No? Porque te has acostumbrado a eso O sea que no Mi principal problema es para cortar con unas tijeras ¿Sí? No, es imposible Yo tampoco puedo Comprar tijeras para zurdo Porque las hojas están al revés ¿Y te las compras con la punta redondeada para hacerte puta? Porque yo soy Muy bien Esto nos ha sido las noticias de la semana Recuerda que como siempre te invitamos a que acudas a Twitter pongas el hashtag loslunesmolan y comentes Oye, ¿qué es lo que más... Es que... Lo estamos dejando lo estamos dejando morir como HTC con la parte de los dispositivos En fin Comenta con el hashtag loslunesmolan Comenta aquí debajo Dale like al vídeo si te apetece valorar un poquito el trabajo que intentamos hacer todos los días Todos los días Ese detalle no es baladí Todos los días Y si por algún motivo quieres estar al tanto de todo lo que se cuece el mundo Android y no estás suscrito Yo sinceramente no sé qué estás esperando No te vas a cañar No te vas a cañar No te vas a cañar Gracias.